Hola, ladies and gentlemen, I play for you the your favorite number, Cherry Pink, del trompe solo, Jaime Calderón. Me gusta Rosa, a Osa, a Osa, me gusta Dora, ahora, ahora, me gusta Juana, Juan, Juana, me gusta Deci, a Eci, Eci. ¡En la calacachimba! ¡En la calacachimba! ¡Hey! ¡Aaaaaaah! ¡No!